Recupera la memoria y dice mejor a mi zona Kikín Si, si bueno, salió con muchas ganas, la adelantó muchísimo, no, si bueno, no tiene esas condiciones ofensivas Lo mensaje en empuje al equipo y se mete con Méndez, le va a pegar Méndez y Julio Julio González apareciendo, la figura, el seleccionado nacional mexicano, el de Acapulco Guerrero Cerrando las piernas, cerrando la puerta para que caiga el gol de Necaxa Kikín Si, si, ahí está Diego Esaú, no, apareciendo, ese fue el movimiento que mandó Fentanes al medio campo, no, más movilidad Y hace un gran movimiento Méndez, lo encuentra bien, buena pelota, le manda ahí Esaú Y después a pie firme, por eso el gran torneo de Julio González, que lo ha llevado a la selección Aguantó, no, con mucha valentía Y le toca con la mano, con el brazo Es una gran jugada de Julio, pero no puedes fallar una pelota Los centraste de frente, tienes la portería abierta, él te está esperando La Liga MX se vive en VIX Disfruta de la emoción que generan los partidos del fútbol mexicano a través de nuestra plataforma Recuerda, descarga el app de VIX y no pierdas detalle de La Liga MX Peace